Seis de la mañana, 42 minutos. Sobre el tema de las EPS, saludamos a esta hora al señor Denny Silva, él es vocero del Movimiento Pacientes de Colombia, la organización agrupa a 196 organizaciones de pacientes del país. Señor Silva, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresar lo que pensamos. Estamos muy preocupados con el tema de la salud, lo que han dicho estas EPS y lo que dice el gobierno. ¿Ustedes cómo ven esto desde el Movimiento de Pacientes de Colombia? Para nosotros la situación es compleja, es compleja por tres razones. Una, sí es cierto que hay una crisis, es cierto que el cálculo de la UPC viene mal hecho y algunas EPS están desfinanciadas. También es cierto que el tema de los presupuestos máximos, para que la gente entienda con los presupuestos máximos, se pagan todos los servicios que no están dentro del PBS, lo que anteriormente se conocía como el POS. Y también es cierto que tenemos problemas estructurales. Hasta ahí estamos de acuerdo con el comunicado de la CPS. Dónde nos alejamos del comunicado de la CPS es que ellas tienen varias funciones. Una, son las responsables del aseguramiento. Dos, tienen que gestionar el riesgo de salud y el riesgo financiero. Y tres, tienen que garantizar la prestación de los servicios de salud. Y tal vez, la cuarta, son los voceros, los representantes de los pacientes ante el gobierno nacional. Entonces, hay una crisis, pero lo más grave es que ayer en el consejo que hizo el señor presidente, pues sale y dice que no, que no hay ninguna crisis, que todo es invención de las EPS. La exministra Carolina Corcho sale a decir que eso es un show mediático que están haciendo las EPS para pedir más dinero. Entonces, la situación es supremamente compleja, porque recordemos que este gobierno llegó con una misión, a acabar con el sistema de salud para imponer lo que está en el proyecto 339. Don Denis, buenos días, los saluda Juan Lozano. A propósito de este proyecto, ¿es cierto que hay un hueco gigantesco en la financiación de la salud? ¿Es cierto que, como usted lo está señalando, sí hay una crisis de financiamiento? Pero es que se dijo que frente al proyecto se había llegado a un acuerdo técnico con el Ministerio de Salud de cara a la reforma para seguir con el debate que está en el Congreso de la República. ¿Ustedes participaron de ese acuerdo técnico? ¿Existe ese acuerdo técnico? ¿O eso también es carreta? Juan, buenos días. Creo que el discurso del ministro que le mintió, con todo el respeto a lo que estoy diciendo, pero el señor ministro le mintió al país. Le mintió en dos cosas. Primero, el señor ministro no ha hecho ninguna modificación al proyecto 339. Y si lo hizo, pues nunca lo socializó. Tampoco se reunió con las organizaciones sociales para el tal acuerdo. Tampoco es cierto, porque así lo manifestaron las EPS en una reunión que nosotros tuvimos con Star Salud, Asocajas y ACENI. No es cierto que exista ningún acuerdo entre las EPS y el Gobierno Nacional, ni entre las organizaciones de pacientes y el Ministerio de Salud. No podemos hacer acuerdos si el ministro no nos da agenda. Hoy, Pacientes Colombia está vetado porque la exministra Carolina Corcho no cerró la puerta. Y entonces tienen un incumplimiento al artículo 12 de la ley estatutaria 1751 y hay un desacato a la sentencia C-313 porque no generan participación. El presidente está haciendo afirmaciones muy fuertes en el sentido de que las EPS sí tienen los recursos, pero que incluso se han quedado con ellos y no le han pagado a los hospitales en el país. ¿Esa afirmación del presidente tiene alguna veracidad? ¿Tiene algún sentido? Sí, el señor, respetuosamente lo que voy a decir, William. El señor presidente sale con un discurso bastante ligero y sin fundamento. Dice que las EPS hoy en día tienen los recursos y habló de dos cosas adicionales, que a los presupuestos máximos se les hizo un incremento del 25%. No es cierto esto. En el 2022 la ejecución de los presupuestos máximos fue de 5.3 billones de pesos. Lo asignado, lo que dejó la ministra para la vigencia del 2023 fueron 2.7 billones de pesos. Entonces creo que el señor presidente tiene serios problemas con las matemáticas. Lo segundo dice que se hizo un ajuste a la UPC en el 2022, en el 2023, perdón, del 16.36%. No es cierto. Lo que se hizo fue la inflación más lo que se incluyó dentro del PBS. Entonces el señor presidente debería asesorarse con buenos técnicos en salud. Recordemos que la ministra Corcho sacó a todos los técnicos del ministerio y llevó a personas que a lo mejor tienen conocimiento, pero no tienen la experiencia en salud. El problema es grave. El problema también es que la UPC viene mal calculada de tiempo atrás. El problema también es que desde que entró en vigencia en marzo del 2020, los presupuestos máximos siempre dijimos están mal calculados y están desfinanciados y el tiempo nos ha dado la razón. Pero el presidente dice que no puede saldar las deudas porque vienen del gobierno de Duque. Si es presidente de la República tiene que asumir la responsabilidad en salud, sin importar los problemas que dice que recibió. Señor Silva, ¿qué sabe usted de lo que está pasando en la ADRES, que es la que termina pagándole las cuentas, las facturas y las aprobaciones a las EPS? Porque ayer hubo una denuncia muy grave sobre falta de auditación en los servicios de auditoría, en las cuentas que las EPS les refiere justamente a la ADRES. ¿Qué sabe usted que está pasando allí? Lo mismo. ADRES tenía una persona que era clave, que tenía todo el funcionamiento de ADRES. Recordemos que ADRES entró en vigencia en el 2016. Álvaro Rojas. Álvaro Rojas era el responsable de la auditoría de todas las cuentas que llegaban a ADRES. Con la entrada en vigencia del doctor Félix, es que es buena persona, pero no tiene la suficiente experiencia para el manejo del Banco de la Salud. ADRES maneja más de 80 billones de pesos. Es mucho dinero. Y no están auditando las cuentas, no están girando oportunamente, porque también hay una estrategia de llevar al colapso al sistema para decir necesitamos la reforma del proyecto 339. El proyecto 339 no resuelve los problemas estructurales que hoy tiene el sistema de salud. La situación para los usuarios es compleja. Los problemas financieros no solo los tiene Sánchez, Sura y Compensar. Los problemas los tienen todas las EPS, que nos hizo extraño que a Semi no hable de los problemas que tiene la nueva EPS, o los problemas que tiene Compensar y Famisanat y las diferentes EPS asociadas en Semi y en Gestar Salud. Claro. Dennis, buenos días. Por supuesto, usted está hablando a nombre de los pacientes, que son los principales perjudicados ante el colapso, frente al colapso de cualquiera de estas EPS. ¿Usted tiene idea de cuánto tiempo les queda para funcionar, cuánta caja tienen las EPS para funcionar bajo estas condiciones y del escenario catastrófico que sería que empiecen a colapsar? No, el dato, creo que los Gestar Salud y Afeni sí tendrían que tener el dato, porque son las que agrupan a las EPS. ¿A nosotros qué nos preocupa? Nos preocupan tres cosas. Uno, si las EPS, porque también se está diciendo que Sánita, Sura y Compensar, están analizando la posibilidad de solicitar el retiro voluntario del sistema. Quiere decir que 13 millones 500 mil afiliados tendrían que pasar a otras EPS. ¿Cuál EPS en este momento tiene capacidad administrativa, capacidad financiera y capacidad de red para recibir 13 millones de colombianos? Ninguna EPS en el país. Claro, el señor superintendente, que es bastante generoso en el discurso y poco en los resultados, entonces él dice que los pacientes serán distribuidos en las diferentes EPS y están cumpliendo medianamente con indicadores financieros e indicadores de gestión. Hoy, las EPS intervenidas por el gobierno nacional, recordemos, cada vez que se interviene una EPS, la superintendencia nombra un interventor o un liquidador para garantizar la prestación de los servicios de salud. Sabia Salud es una EPS intervenida. En Sanar es una EPS intervenida y son líderes en negación de servicios de salud. Y el señor superintendente nos da la cara para hablar de esto. Si vuelvo a la pregunta inicial, si los pacientes son trasladados a las diferentes EPS, hay un laxo de tres a seis meses donde no se reciben servicios de manera oportuna. Porque la EPS receptora tiene que hacer un alistamiento en la parte administrativa, un alistamiento en la parte de garantía de derechos, y eso no se hace de la noche a la mañana. Pero vemos al señor superintendente que las tres funciones que tiene la superintendencia, la vigilancia, el control y la inspección, feliz por el colapso del sistema de salud. Increíble. Increíble todo lo que está pasando en la salud en Colombia. Un sistema que en lugar de mejorarlo, están intentando matarlo. Son las 6.52. Es Denny Silva, vocero del Movimiento de Pacientes de Colombia. Gracias por darnos unos minutos en la FM. Gracias a ustedes y recordemos, la salud no es un favor, es un derecho fundamental.